qué gole qué tal chavalones pues se me durmió el partner que traigo porque atrás traigo el panzón acá atrás y vamos a tirar la caña y hoy el chavalío si no se aburre bienvenidos a una pesca más de su compa el sinaloa pesca y cocina bye dileries hola vamos a meter el panzón en el meter park compa hay visita hay un kayak nomás vamos a ver qué sale con mi partner ayer algo bien bye ariel wow wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te vienes con calovinas? Nada, homie Ni una que yo agarraba ARIEL No, wey Ni una ha querido caer Oye, el nada, wey Pura hidrila cae, viejo ARIEL HIDRILA Di pues ARIEL Te vas de cabeza, wey HIDRILA, di Nada, wey, quiere caer, compadres ¿Dariel? ¿Nada? Ya nos vamos a tener que ir, wey, para no llegar tan noche a la casa, Ariel Si no toma ya no te va a dejar venir a pescar, wey Uy, wey Uy Jejejeje Cuidado, eh Cuidado 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 ¡Uy verga! ¡Uy verga! ¡Vamos Ariel! ¡Cuidado wey! ¡Cuidado! ¡Pura hidrilona agarramos aquí! ¡Ariel! Fichón Idril 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 La culebra La culebra La culebra La culebra Uy 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 Cuidado Cuidado